La doctora Galiza La doctora Galiza Obtuvo su doctorado en el Instituto de Psicoquímica Carpo de Moscú Eso en Rusia obviamente Y desde entonces se ha dedicado a su actividad profesional Que ha dado lugar a la comunicación de más de 55 artículos Actualmente es nivel 13 en el ESNI Cuenta con más de 600 citas Y ha dirigido más de 30 tesis de maestría y doctorado Bueno, también de licenciatura Ha sido responsable del orden de 15 proyectos Tanto de convocatorias como por industria Y entre las cosas que destacan En lo que hace actualmente Es jefa del Departamento de Reología y Mecánica de Materiales Y miembro del Consejo Interno del Instituto de Materiales También es miembro de editorial de la revista Materiales Avanzados Y editora principal también de esa misma revista Y dentro de sus actividades que hace con la comunidad Ha participado como miembro del foro consultivo Entre otras cosas Aquí hay una revista muy grande Por verdad estoy poniendo eso Entonces, para tranquilidad del doctor Ríos Esto da cuenta que no es nepotismo Sino es por mérito Que se hace la invitación Entonces nos da mucho gusto recibir A la doctora Larisa Aleksandroa Y le deseamos el mejor éxito en su plática Muchas gracias Buenos días a todos Y muchas gracias por la invitación Y entonces espero que la mayoría son alumnos ¿No? Aquí en la auditoria ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, porque el plástico es en particular para alumnos Preparada Porque mi primera experiencia cuando vino a México Es que hubo un montón de años Y la primera vez que yo leí Que me dieron una alumna No todavía no fui Y me pidió Soy doctora No voy a leer mi test de la opinión Y esta tesis yo recuerdo Desde el principio Porque fui Sobre unos materiales poliméricos Con efectos que tienen propiedades ópticas no lineales Entonces Tesis empezaron con una clásica ecuación de Maxwell Que dijo Oye Que bueno que no desde Newton empezamos ¿Verdad? Entonces Por eso Y entonces yo Y todos mis alumnos Cuando ellos empiezan Escribir sus tesis Empiezan a decir Ole es mucho Y MR es unidad Entonces digo No, no, no No empezamos desde origen de la vida ¿No? Pero yo Aquí preparé esta presentación La verdad Me costaría mucho trabajo Porque nunca hice Presentación De manera Bastante general Y empezando Desde origen de la vida Entonces Entonces Voy a decir Oh perdón Entonces Aquí Me dijeron Muchas gracias Yo también agradezco Me dijeron Tengo un error En palabra Universidad nacional Pero ya Me da Le parece Mucho gusto Porque Normalmente Yo Corrijo Español de mis alumnos Entonces Entonces Empezamos De clasificación Esta es Absolutamente Como se llama Clasificación Estándar Que puede En cualquier lugar De todos los materiales Entonces Metales Cerámicos Polímeros Y materiales Compuestos Entonces Que Más o menos Podemos decir Cerámicos Y metales Como Y también Compuestos Pero ¿Quién sabe Cómo podemos Definir Por qué Polímeros Son polímeros Que tiene Una propiedad Muy específica Que Ningún otro Propiedad No puede Tener ¿Alguien sabe? No ¿Verdad? Salud Entonces Hay varios Pero propiedad Específica De polímeros Y ningún material No puede Tener Exactamente Es De reversiones Es de Deformaciones Reversibles Enormes Que Observan Cuando Este Formamos Goma Este Ninguno De los Estos Materiales O Puede Tener Y esto Solamente Gracias A tamaño De Molecula Que Tienen Que Están Formados Polímeros Porque La verdad Cuando Descubrieron Primeros Polímeros Científicos Tiene Mucho Trabajo Entender Que Existen Moleculas Tan Grandes Ahora Todos Sabemos Pero En General Es Fui Este Costaría Mucho Mucho Trabajo A Tener Esta Conclusión Entonces El Primero Dios No Yo Ni veo Nada Entonces Entonces Primero Que Es Densidad Son De Baja Densidad Normalmente Comparable Con Todos Demas Materiales Entonces Normalmente Tienen Peso Son Mucho Más Ligeros Otra Oh My Gosh Ah Aquí Porque No veo Nada Entonces Otra Soluciones Soluciones Que Que Dan Polímeros Que Se Forman Polímeros Muy Muy Viscosos Entonces No Vean La ley De Sten Que Sobre Aumento Viscosidad Con Concentración De Material Tercero No Son Misibles Polímeros No Son Misibles No Es Posible Mezclar Dos Polímeros Entonces Y No Obedecen No Obedecen Ley De Hook Que Deformación Está Proporcional De De Este De Esfuerzo Y Este Que Yo Dije Enormes Capaces Hacer Unos Enormes Hasta Miles De 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 Absolutamente Reversibles Y Propiedades Mecánicas Son Anisotrópicos Entonces Con Esto Vamos A ver Entonces Que es Polímero Es Molécula Muy Muy Grande Aquí Ese Ejemplo Es Molécula Más Simple Polietileno Y Aquí Como Se Ve Como Se Presentamos Polímeros No Entonces Por Entonces Por Cómo Están Cadena Polimérica Desde Que Siempre También Preguntamos A Alumnos Cómo Ustedes Piencen Que Acomoda En Una Muestra De En Polimicil En Metacrelato En Polietileno Cómo Acomoda Maléculas Mayor De Mis Alumnos Dicen Es Como Espagueti No Es Cierto No Es Espagueti Son Un Globo Normalmente Son Un Globo Malécula Y Este También Define Muchas Propiedades Maléculas Tan Enormes Que En General Cristalización De Polímeros También Una Posa Muy Complicada Entonces Pueden Ver Unas Partes Cristalinas Dentro De La Más Más Y Otra Parte Amorfo Como Está Enseñado Y Aquí Se Ve Como Soluciones Muy Muy Vescos Entonces Dicen Que Dicimos Si Acuerdo De Este Ley De Einstein Entonces Si Hacemos Un Procento De Suspensión En Solución Un Procento Por Peso De Suspensión Entonces Vescosidad Casi No Cambia Mientras Un Procento Sola Solución De Polímero Vescosidad Cambia En Miles Vesas Entonces Misibility ¿Por Que Por Que En General ¿Por Que Dos Cosas Ideales Como Ideales Líquidos Y Gases Son Visibles De Algunos ¿Quién Sabe? ¿Por Que Se Mezclan? ¿Por Que Con B Aquí ¿Por Que Tenemos Líquido A Líquido B Y Después Se Mezcla ¿Qué Es Responsable Por Misibility Alguien Sabe ¿Por Qué Por Qué Mezclan Cosas Alumnos ¿No? Lo mismo Míos Pero Es Muy Simple Muy Simple Por Este Por Entropía Porque Tenemos Entropía Aumenta Si En Caso De Ideales En Caso De Ideales Que No Hay Interacciones Químicas Obviamente Entonces ¿Por Qué Polímeros No Misibles? Exactamente Por Eso Porque Moleculas Tan Grandes Que Entropía Que Tiene Moleculas Aparte No Aumenta Si Mezclamos Dos Por Eso No Son Misibles Siempre Hay Solamente Un Par Como Yo Conozco Dos Tres Par Que Son Visibles Y Otros No Es Posible Mezclar Entonces Siempre Tenemos Separación De Fases Y Propiedades Mecánicas Que También Tienen Un Poco Diferentes El Primero Entonces Este Es Una Este Cuerva Este Cuerva Tradicional Es 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 De Formación Entonces Se Hace Normalmente Pruebas En Máquina De Esto Empieza Y Empieza Con Una Velocidad Normal A Temperatura Ambiente Empieza De Formar La Película Entonces ¿Qué Pasa? El Primero En Esta Parte Tenemos Más O Menos Esta Curva Que Parecida A Todas Las De De Formaciones Normales Y Esta Curva Y Después Estamos En Este Plato Cuando Casi Sin Ningún Es Fuerzo Tenemos De Formaciones Muy largas Esta Pasa ¿Por Qué? Porque Moleculas Al principio Después De Un Cierto Esfuerzo Empiezan A Lugarse Empiezan A Ser Largos Entonces Y Este Que Pasa Y Este Que Pasa Con 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 Muestra Al Final De Este Período Tenemos Todos Los Moleculas Orientados Y De Aquí De Aquí Desde De Esta Parte Allá Estamos Informando Casi Nuevo Material Con Propiedades Mecánicas Mucho Más Mucho Mejor Entonces Por eso Entonces Aquí Es curvas Típicas Que están Formando Para Están Medidos Para Polimitium De Acrelato Polistereno Para Plásticos ABC Pero De una Manera General Entonces Para Termoplásticos Es curva B Para Gomas Es curva C Y Para Fibras Fibras Son Moleculos Polímeros Orientados Es curva Es Exactamente Curva A Entonces Donde Este Parte Entonces Lo va a Estar Porque Moleculos Ya están Orientados Entonces Si vamos A medir Propiedades Mecánicas En dirección De Orientación Vamos Vamos Tener Propiedades Mecánicas Mucho Mejor Que En dirección De Perpanticular Ok Esta es Variedad De Estructuras Que Podemos Decir Entonces Ahorita Yo Que Voy A Hablar Solamente Sobre Polímeros Lineales Porque Entonces Otros Exactamente Porque Otros Es Bastante Complicado Bastante Complicado Este Platicar Sobre Todos Los Materiales Poloaméricas Una Plática Además Que Dicimos Materiales Termóficos Completamente Diferentes En este Caso Entonces Estructura Y Relación Entonces Estructura De Propiedad Entonces Tenemos Moleculas Podemos Tener Moleculas Polímeros Como Cadenas Flixibles Como En el caso Polietileno O aquí Poliéster Entonces Normalmente Es Poliéster Es Biodegradables O Aquí Como Goma Natural Entonces Encuentro Moleculas Que Están Se Comportan Como Normalmente Como Polímeros Rígidos Entonces En el caso De Este Es Poliaramida Es Famoso Queblac Que Fui Descubriendo En Tupont Compañé Con Este Fue Entonces Que Se Forma Es Molecula Muy Muy Rígida Y Entonces O Poliimida Que Están Estas moléculas Formadas Por Estructuras Aromáticos Que Tienen Benzano Y Entonces Estas moléculas Entonces La verdad Que En este Caso Todas Las Moleculas Están Tan Rígidas Que Cada Molecula En Este Caso No Se Forma Globo Es Cada Molecula Es Un Palito Particular Y Obviamente Moleculas Que Están Combinando Estructuras Rígidas Con Estructuras Con Estructuras Flexibles Que Es Una Famosa Licor Que Hizo Una Revolución En Toda La Industria De Tela Entonces Entonces Ok Entonces Tenemos Una Gran Veridad De Polímeros Hasta Espumas Como Ahora Styrofoam Que Es Una Ahora Líder En Mercado De Construcción Para Y Famoso Como Aislante Aislante Térmico Que Tienen Como 98% De Volumen De Ario Y Polímeros Polímeros Conductores Polímeros Conductores Entonces Como Que Tienen Como Poliacetelenos O Poliacetelenos Que Tienen Una Estructura Conjugada Normalmente Polímeros Conductores En General Polímeros Como Cuando Están Puros Puros Son Semiconductores Y Para Ser Conductores Deben Saldopados Entonces Pero En Su Mayor Entonces Polímeros En Su Gran Mayor Son Aislantes Pero También Existen Polímeros Conductores Entonces También Podemos Variar Estructura De Copolímero Solamente Estructura De Polímero Utilizando No Una Unidad Pero Varias Unidades Y De Enorme Cantidad Diferentes Diferentes Estructuras Entonces Utilizando Dos Diferentes Moleculos Podemos Dicen Copolímeros En Bloque O Polímeros Gradientes Cuando Concentración De Un Cambia Gradualmente Con Longitud De Cadena O Copolímeros Al Azar Con Tres Moleculos Con Tres Diferentes Bloques Tres Diferentes Unidades Hasta Más Variidad Incluyendo Entonces También Podemos Tener Copolímeros De Graf O Copolímeros Más Granificados Etcétera 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 Entonces Variidad Es Enorme Entonces Y Aquí Puse Producción Anual De Polímeros Ahora Aquí No se ve Pero Para 2010 Está Muy Cerca A 300 Millón De Toneladas Por Año Obviamente Entonces Y Polímeros Por su Funcionalidad Normalmente Este Dividan Entre Polímeros De Comodity Polímeros Entonces Como Polietileno Polipropileno Y Entonces A veces Plástico Por Plásticos De Ingeniería Como Puede Ser Por Este Polietil Anteriftalato Policarbonatos Etcétera Y Polímeros De Alto Rendimiento Entonces Aquí Es Polímeros Super Alto Rendimiento Y Si vamos Pero Si vamos A ver Por porcentaje Más Que 90% De Toda La Producción De Polímeros Cubren Polímeros De Comodity Entonces Como Polietileno Polistileno Y El Líder De Estos Es Exactamente Polietileno Polietileno En Un Plástico Más Importante Entre Todos Los Polímeros Vamos A Dicir Más Importante En Producción Y Uso Entonces Y Yo Quiero Enseñar Que Tamaño Es Importa Y No Solamente Tamaño Y Quiero Mostrar Que Polietileno Desde Mi Punto De Plástico Avanzado No Es Solamente Tradicional Entonces Desde Por Polietileno Podemos Ver Podemos Que Estructura Todo El Polietileno Se ve Parecido Entonces En Un Hidrocarburo Muy Simple Entonces Pero Hay Polímeros Probablemente Todos Saben Hay Polímeros De Bajo Densidad Low Density Alta Densidad High Density Low Density Es Flexible Como High Density Es Más Rígido Material Más Duro Pero También Hay Polímeros Polietileno Ultra Alto Peso Molecular Entonces Diferencia En estas Estructuras Solamente Cuales Diferencias Por Método De Producción Como Producen Cada De Estas Dos Cosas Entonces Utilizando Lo Mismo Monómero Pero Producen Diferente Manera Y Por Método De Producción Sale Que El Polímero De Bajo Densidad Tiene Muchos Rebificaciones Entonces Polímero De Alta Densidad Porque Es Condición Es Mucho Más Suave Muchos Más Selectivos Dirección Entonces Cadena Es Muy Lineal Y Cuando Es Lineal Empieza A Cristalizarse Y Por Eso Tiene Densidad Un Poco Más Alta Porque Tiene Unas Áreas Más Cristalinas Que Son Más Dentros Y Entonces Y Último Es Ultra Alto Peso Molecular Que Es Mucho No Solamente Es Molecula Lineal Pero También Tiene Un Orden Peso Molecular Un Orden Más Alto Que Todos Polietileno De Alto Y De Bajo Tensidad Entonces Si Unidades De Otros Polímeros Están Formando Entre 7 Y 20 Mil Moleculas Entonces De Ultra Alto Peso Molecular Está Formando Entre 100 Mil Y 200 Mil Moleculas Y Esto Hace Enorme Diferencia Junto Con Estructura Lineal Hace Enorme Diferencia En Propiedades Mecánicas Entonces Polietileno De Baja Densidad Entonces Está Utilizando Para Empaque Pero También Hay Entonces Unos Como Botellas Unos Tuditos Este Más Flexibles Y Etc Entonces De Alta Tensidad Se Utilizan Más Como Plástico De Ingeniería Lo Utilizan Para Tubería De Agua Para Muebles Etc Y Pero Alto Peso Molecular Parece Ahora Plástico De Alto Rendimiento Porque Se Utilizan Primero Es Una Este Se Utilizan En Ropa En Ropa Para Militares Para Policía En Protección Contrabadas Entonces También Para Ropa Deportiva Porque Tiene Excelentes Propiedades Mecánicas Entonces Propiedades Mecánicas Y También Se Utilizan Para Parte De Máquinas Para Parte De Máquina Entonces Maquinaria Y Si Comparamos Aquí Propiedades Estos Materiales Entonces Con 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 Aluminio O Este Cero O Diamante Entonces Si Vamos A ver Que Este Polietileno Polietileno Bajo En Densidad Entonces Tiene Propiedades Mucho Vamos No No Hay Nada Que Ver Con Con Esta Resistencia Etc Entonces Ultra Alto El Peso Molecular Cuando No Está Orientado Porque El Fibra Está Orientado Entonces Tiene Propiedades Muy Parecidas Pero Cuando Está Orientado Tiene Propiedades Mejores Que Alegaciones De Hacer Entonces Pero Única Cosa Una Problemática Cosa Porque No Podríamos Utilizar Entonces Este Plástico De Este Como De Ultra Alto Peso Molecular Y Cambiar Muchos Otros Plásticos Problemas Que Por Su Estructura Química No Resiste Algas Temperaturas Mientras Con Temperaturas Como Queblar Entonces Que Poliaramide Que Resiste Tiene Propiedades Parecidas Tiene Propiedades Parecidas Pero Y Resiste Hasta 400 Grados S Y Polipens Y De S Entonces Resiste Hasta Más Que 500 Grados Trabajo En Aire Ok Entonces No Este no Ok Ok Entonces Que También Desarrollo Ciencia De Políferos Normalmente Hay Muchos Políferos Que Que Están Que Ahora Es Que Está Este Como Responde Como Se Lama Que Tiene Respuesto A Alguna Este Esfuerzo Pues Este Esfuerzo Externo Como Puede Ser Temperatura Puede Ser Cambio De Este PH Entonces Y Están Basando Normalmente Estas Están Basando En Polímeros Dicemos Más Famosos De Todos Estos Es Polímeros Basando En Polia Uy Perdón Polia ¿Qué? No Pero Ajá Están Basando En Polia Acrila O En Polia Acrila Porque Este Polímero Tiene Una Una Cosa Muy Especial Entonces Es Cuando A bajas Temperaturas Es Bastante Es Hidrofílico Y Temperaturas Más Altas Empieza A Precipitarse Que Es Comportamiento Un Poco Diferente Que Normalmente Observa Entonces Y Además Que Su Temperatura D Entonces Se llama En Este Punto Se Forma Dicimos Aquí Está Transparente Y Si Calentamos Se Forma Como Está Como Cloud ¿Cómo Se llama Este Punto D Cuando Está Apago Entonces Este Sirve Como Y Además Que Este Rango De Temperaturas Está Entre Treinta Y Treinta Y Cinco Grados Entonces Muy Cerca A Temperatura Por Comando Entonces Tratando Con Esto Tratando Tratando Hacer Unos Devices Como Decir Unos Dispositivos Unos Dispositivos Que Podrían Permitir Utilizar En Medicina Etc Entonces Particular Geles Particular Geles Cuando Decimos Este Es Más Utilizado En Control Control De Release Liberación Liberación De Fálfocos Cuando Una Temperatura Baja Entonces Molecula Está Soluble En Agua Como Hidrogel Está Soluble En Agua Entonces Está Soluble En Agua Y Tiene Aquí Un Fármaco Cargado Decimos Aquí También Puede Ser Cambio De Pacha Una Temperatura O Este Acidez Entonces Molecula Espesa Sale Mucho Más Duro Mucho Más Tenso Mucho Más Tenso Y Se Libera El Fármaco Entonces Es una De Más Famosas Presupciones Entonces También Basando En Esto Si Podrían Incorporar Radicalmente Unos Compuestos Que Capaces Con Propiedades Fluorescentes Puedes Formar También Estes Sensores Decimos Cuando Está Está Molecula Todo Cerrado Entonces Tenemos Un Tipo Este Vaso Mucho Menos Dorescentes Cuando Está Abierta Entonces También Este Es Muy Importante Para Su Response Para PH Porque Cuerpo Humano También Depende De Varios Órganes Diferentes Entonces Es Una Cosa No Es Otra Cosa Que Se Forman Se Llamas Materiales Materiales Amfifílicos Materiales Amfifílicos Están Normalmente Están Que Tienen Un Bloque Una Parte Que Es Molecular Bloque Hidrofílico Y Bloque Hidrofóbico ¿No? En Este Caso Este Permite También Hacer Unos Que Cambian Depende De De Solución Depende De Solución Está En Agoso En Agua O Están En Solvente Orgánico Entonces Se Cambia Por Molecula Etcéntra O Se Asamble De Diferente Manera Entonces Y Aquí Entonces Particularmente Importante Ahora También Todo esto La mayoría De todos Están Trabajando Sobre Copolímeros Entonces Como Tratando Este Tratando Modificar Propiedades Utilizando Entonces Varias Composiciones De Materiales Poliméricos Entonces No sintetizan Completo No Utilizan Utilizan Diferentes Monómeros Ya Conocidos Pero Arreglan De tal Manera Que Cambian Propiedades De manera Muy Muy Drástica Entonces Entonces Este Es Muy Importante Entonces Y Lo que Pasa Que Si Estas Estas Estructuras No Es Fácil No Es Fácil En Manera General Si Para Estar Más Simple Mezclas Dos Unidades Polimerizan Y Normalmente Que Obtienes Es Mezcla Al azar Que Tiene Propiedades Absolutamente Diferentes Ahora Que Importante Es Poner Como Una Estructura Formada Por Bloque Bloque De Unas Unidades Bloque De Otras Unidades Entonces Y Tamaño De Bloque Y Este Y Composición De Bloque Nos Pueden Decimos Modificar Estructura Entonces Más Famosos Probablemente En Industria Es Estireno Botatilleno Estireno Hay Estre Triblock O Estireno Botatilleno Bloco Polimer Se Llamas Como Este Una Goma Dura Vamos A Decir Una Goma Dura Entonces Decimos Si yo Cambio Aquí Entonces Está Compuesto El Bloque De Estireno Y Bloque Flexible De Botatilleno Entonces Y Otro Bloque Duro De Estireno Entonces Si Cambio El Tamayo De Bloque S Entonces Estireno S B S Si Yo Cambio Ahora Tomo Lo Mismo Bloque Y Pongo Estireno Botatilleno Estireno En Lugar De Material Elástico Puedo Obtener Un Material Frágil Y Duro Entonces Si Mezclo Lo Mismo Proporción Lo Mismo Unidades Y Puedo Obtener Pues Composición Al azar También Propiedades Vás Diferentes También Es Importante Modificar Tamaño De Bloque Etc Entonces Con Todo Esto Quiero Dicir Que Dicimos Este Como Que Ya Ahorita Dijo Que Este Estireno Botatillano Estireno Es Una Goma Dura Pero Botatillano Estireno Es Material Frágil Entonces Y Y También En Bloques Cuando Tenemos Policru En Bloques Siempre Tenemos Separación De Fasas Siempre Tenemos Separación De Fasas Entonces Por eso Entonces Es una Porque No Podemos Mezclar Tenemos Que Este Conectar Químicamente Dos Bloques Para Obtener Nuevo Material ¿Qué Más? Ah Entonces Hoy Probablemente Otra También Es Hora De Importante Tras Cosas Principales Desarrollos Ahora Moleculas Tendriméricos Que En Al Lugar De Es Otra Cosa Porque No Son Lineales Son Moleculas Muy Redondas Con Alto Superficio Y Interesante De Esto Que Aquí Podrías Encontrar Muchos Muchos Grupos Funcionales Grupos Funcionales Con Puedes Después Modificar Poner Dice Gustavo Varios Fármacos Lo mismo Porque Hasta el Momento Que Más Importante Todos Estos Materiales Es Liberación Contralada De Fármacos Y También Como Diodes Photovoltaicos Entonces Y Otra Porque Sabemos Que Ahora Es Producciones En Orbe De Polímeros Obviamente Gente Trabajan Sobre Polímeros Beodegradables Entonces Unos Polímeros Beodegradables Entonces Normalmente Tienen Estructuras Esteres Entonces Porque Son Fáciles Deshidrolizar Fáciles Deshidrolizar Y Con Estos Pero Este Problema Es Este Entonces Me habría que Trata Ahora Cosa Principal Como Recordamos Que Yo Dije Sobre Que Utilizan Más De Todos Es Polietileno Es Cosa Principal Es Cambiar Substituir Por lo menos Aparte Polietileno Particularmente En Empaques Porque En Otras Cosas No Queremos Degradar El Material Porque Queremos Que Dura Más Entonces Hasta Este Pero Problema Aquí Que Ningún Otro Material Como Ácidos Polilácticos Es Mucho Más Caro Que Polietileno Entonces Que En Europa Ahora Introducen Mucho Pero Porque Estado Paga Para Introducir Pero El Precio De Ácidos Polilácticos Es Mucho Mucho Es Uno De Más Baratos Es Mucho Más Alto Que Lo Mismo Polietileno Porque Polietileno Es Proceso Más Simple Y No Puedes No Puedes No Sé Que Es Posible Alvar Algo Mucho Más Simple Que Polietileno Y Aquí Yo Voy Un Poco Tratar Aquí Es Mi Grupo De Alumnos Un Poco Muy Rápido Tratar Cosas Sobre Que Trabajamos En Nuestro Laborator Entonces Un Proyecto Que Tenemos Este Proyecto Con Pemex Uno De Sus Últimos Con Con 14 Hidro Corburos Donde Este Proyecto Sobre Tecnologías Alternativas En Del De Gas Amarco Porque Gas Natural Es Gas Amarco Amarco Es Que Tiene Una Parte Como CO H2S Que Son Ácidos Entonces Esto Normalmente Tiene Que Quitar Del Gas Y En General Hay Algunas Cosas Como Dicimos También Aquí Nitrógeno Que También BEMEX Querían Separar De Mezcla Entonces Y Tecnología Que Existe Hasta Momento Es Este Proceso De Indulizamiento Utilizando Este Solución Base Alcaloides Alcaloides Solución Entonces Y Este Proceso Este Proceso Entonces Que Pasa Que Gas Pasa Contraflujo Con Una Solución De Base Y Donde Absorbe Donde Nitraliza Pasa Este Parte Parte Ácido Pero Problema Es Que Este Requiere Instalaciones Grandes Como Tienen Aquí Instalaciones Grandes Y También Entonces Proceso Bastante Corrosivo Y Requiere Relativamente Mucha Energía Entonces Proceso Alternativo Es Separación De Estos Gas Utilizando Membranas Utilizando Membranas Hay Membranas Inorgánicos Y Membranas Orgánicos Membranas De Orgánicos Con Basado En Ceolitas O Algo O Otro Que Son Excelente Material Porque Resistente Etc Pero Proceso De Pero Entonces Pero Pero Son Muy Son Muy Costosos Hasta El Momento Y Tampoco No Tienen Mucha Capacidad Para ¿Cómo Se Llama Cuando Pasa Gas Para Para Flujo Entonces Entonces Mientras Existen Membranas Poliméricas El muslo Industrial Con Polimides O Polisilaxanas Entonces Polimides Y Entonces Que Utilizan Es Tecnología Produciendo Por Este Por Compañías Y Se Forman Unidades Mucho Más Compactos Mucho Más Compactos Y Muy Eficientes Pero Un Problema Que Entonces Pero Cualquier Manera El Problema Es Este Que Estructuras Que Separan Gas Mejor Separan Gas Mejor Tienen Un Poco Flujo Y Que Separan Gas Poco Que Hay Más Flujo Entonces Separan Gas Poco Entonces Pero Sobre Esto Entonces Sobre Esto Nuestra Tarea Fue Desarrollar Nuevos Polimeros Que Podrían Aumentar El Flujo Permiabilidad Aumentar Permiabilidad Entonces Sin perder Propiedades Térmicas Porque Entonces De esta Manera Entonces Hicimos Un Monómero Que Tiene Normalmente Este Es Este Monómero Este Tercero Es Monómero Estándar Que Utilizan En Siéntesis De Polimidas Es Material Que Para Membranas Para En Este Producción De Gases De Separación De Gases Entonces Nosotros Que Hicimos Introducimos Un Tercero Para Aquí Para Aumentar Volumen Para Aumentar Y Anillo Aromático Para No Perder Mucho En Resistencia Porque Estos Materiales De Excelente Resistencia Térmica Porque Gas Viene Caliente Y Además Con Mucha Presión Y También Resistencia Este Resistencia Mecánica Entonces Sintetizamos Varios Políferos Utilizando Varios Procesos Químicos Entonces Enseñamos Que unos Procesos Químicos Nos Resultan Solamente En material Muy Frágil Mientras Otros Procesos Entonces Enseñan Material Bastante Bueno Porque Estas Todos Estas Fotos Están Material Después 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 Un Año Bajo De Sol Entonces Y Aquí Sintetizamos Varios Estructuras Varios Diferentes Estructuras Y En Comparación Y Entonces Y vimos Y vimos Que todos Tienen Entonces Aquí No se ve Nuestra Mala Entonces Este Aquí En verde Es propiedades Mecánicas De material Que utilizan En la industria Para membranas En esta cosa Y Vimos Que Nuestro Nuestro Material Tiene Dicimos Aquí Tiene Propiedades Mecánicas Muy Parecidas Entonces También Tiene Excelente Resistencia Térmica Hasta Resistencia De 500 Grados Y Después Hacemos Este estudio Comparable Con Material Lo mismo Material Pero Utilizando Un monómero Comercial Que no Tiene Tercer Anillo Y Vimos Que De ver Este Tercer Anillo Aumenta Mucho Este Primero No Aumento Este No Perdemos No Perdemos Selectividad No Perdemos Selectividad Tenemos Selectividad A nivel Como Estaba Este Como Están Sin Anillo Entonces No Perdemos Pero Aumentamos Mucho Permeabilidad Pero Están Abtomemos Mucho Más Material Mucho Más Perdón Aquí Aquí es Permeabilidad Entonces Aquí Selectividad Perdón Aquí es Permeabilidad Entonces Aumentamos Perdón Si Veo No veo Entonces Aquí Vemos que Aumentamos Permeabilidad Porque Comparable Con este Entonces Tenemos Permeabilidad Para Varias Gases Entonces Mucho Mejor Que Molecule Con Uno Anillo Entonces Aquí Y Aquí Entonces Y aquí Tenemos Y aquí Tenemos Y También Y Selectividad También Está A Este Nivel Entonces Que Nos Pareció Bastante Interesante Pero Mejor De Todos Resultados Obtenimos Con Otro Material Polibenzanizador Si Yo Recuerdo Este Material Es Más Resistente A Todos Es Un Mejor Candidato Para Membrana En Membrana Conductiva En Membranas En Fuel Cell En Este Celes De Compostible De Alta Temperatura Este Material Existe Hasta 600 En Aire Entonces No Pasa Nada En Ácidos Pero Su Problema Es Procesamiento Procesar Es Muy Muy Difícil Entonces Obtener Películas Significa Procesar Entonces Porque Si No Procesa No Puedes Obtener Películas Para Obtener Películas Tienes Tener Solución O Este Fusión Entonces Y Este Material Normalmente No Es Soluble Y No Es Posible Entonces Nosotros Logramos Desarrollar Un Proceso Cuando Hacemos El Primero Pre Polímero Y Hacemos Películas Y Después Cifra Y Cifra Y Apropiamos Finalmente Películas Cuando Logramos Películas Transparente Y No Son Insolubles Ni 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 Pasa Tampas ¿No? Este Material Porque Es Muy Rígido Nos Mostró Uno De Este Unas Permanente muy 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 buenas y también muy muy bueno en selectividad entonces ahora tratamos de desarrollar este tipo de material y otro problema entonces muy rápido es catálices como genia que trabajamos este exactamente para obtener polímeros en varios bloques porque síntesis es muy muy complicado no es tan fácil obtener polímeros bloques y controlar tamaño de bloques entonces normalmente utilizan catalizadores no voy a decir nada pero solamente para impresionar un poco este que catalizadores desarrollamos tanto catalizadores y entonces con estos algunos de estos catalizadores fueron sensibles a irradiación a irradiación visible entonces que son entonces ligantes ligantes es que aquí están porque mitad están acoplando con unas cosas orgánicas para que está más estable no entonces ligantes salen abren una vacante aquí y catalizador empieza el complejo empieza a estar muy muy activo entonces participa pueden iniciar varias reacciones este que queremos pero normalmente para este caliente etcétera entonces en este caso podemos solamente irradiar a luz visible y 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 como este para obtener polimetilmetacrilato y temperatura ambiente y con tamaño moléculas controlada y con este y entonces aquí si este si cuando tenemos luz ya tenemos polimerización aquí no y luz no entonces esta seguimos ¿no? entonces de esta manera también logramos observar los polímeros en bloque como polimetilmetacrilato y poliestereno o polibutilacrilato y poliestereno y aquí seguimos trabajando todo en nuestro laboratorio gracias gracias aplausos 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 ¡Gracias!